... Carlos, ¿estás saliendo ya? ¿Estás sin el tipo de aerosol se te va a mover todo? No, no se te mueve. Calcula. Bueno, ya estamos viendo aquí en DPS Televisión la salida de la rodería típica, la vigésimo cuarta edición ya. Ahí está la comisión de fiestas 2013, que este año es la encargada de organizarlo todo y vemos que ese camión es el de la comisión. Llegamos para ir bajando. Llegamos hasta la carretera general y después llegarán hasta la plaza de San Bartolomé. Como les decía al principio de esta retransmisión, se van a partir comida típica y buen vino, como estamos viendo por aquí. Y también la música de las parrandas que hoy van a estar aquí con nosotros. Y esta es la parranda protagonista, la ventaud, la parranda anfitriona, que estará con la comisión de fiestas aquí y será pues la encargada también de amenizarnos, además de otros grupos de música, voluntarios también, que merecen estar aquí esta tarde, esta tarde noche. Las ocho menos dos minutos. Son casi las ocho de la tarde y estamos a punto de salir calle abajo. Vemos ahí que están con los charecos reflectantes, fíjense, con misión 2013 San Bartolo La Galga, que lo pone detrás de los dorsales de los chales. ¡Bien! Ahí escucháis a la parranda ventaud, que anoche nos amenizaban en la fiesta de las parrandas, en ese encuentro desde la plaza. Estamos intentando grabar la romería lo mejor posible. Fíjense que aquí no cabe ni un alma, como les decía antes. Y estamos intentando cubrir esta gran tradición desde cualquier punto posible. más cercano y sobre todo también más popular de aquí, de este barrio de La Galga. Fíjense, productos de la tierra que se están repartiendo, patas desarrugadas que no faltan nunca, buen vino, y también huevos duros, para comer algo, y también para rematar el hambre. Este es el camión que se ha convertido por unas horas en carroza de la Comisión de Fiestas 2013. Y ahí están los coordinadores de la romería encargados, y son los que van a vigilar, también por la seguridad de la gente, y sobre todo también policía local, guardia civil, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del municipio que están aquí, velando por la seguridad en una romería multitudinaria. Y ahora vamos a intentar escuchar a la parranda ventaúz de Lauro Tava. Eso sí, mientras el camión no avance tanto. ¡Viva el compañero hijo y la borrachera, y la borrachera, y la borrachera, si no lo quieren la chica, que no lo quieran, que no lo quieran, llega el compañero hijo y la borrachera, y la borrachera. Amor, 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 hay amor, amor a todas horas, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. ¡Viva el compañero hijo y la borrachera! ¡Viva el compañero hijo y la borrachera! Amor, 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 amor a todas horas, Amor, 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 y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. ¡Viva la mañana, fufú! ¡Viva la mediodía, fufú! ¡Viva la mediodía, fufú! ¡Viva la mañana, fufú! ¡Viva la mediodía, fufú! Un beso de un hombre y el hombre y el hombre y el hombre. Un beso de un hombre y el hombre y el hombre. Un beso de un hombre y el hombre. Un beso de un hombre y el hombre y el hombre. También reparten comida típica y buen vino. Hasta bocadillos, chorizo y todo. Bueno, ahí están. Fíjense ustedes la ovación que se respira en la 24ª edición de la romería típica. Siguen bajando las carrozas. Ahí vemos que durante el transcurso se reparte comida típica, actuación de parrandas y muchas cosas más. Estaremos viendo la parranda Ventaot está justo delante de esta carroza. Solamente grabaremos las carrozas más importantes debido a que nuestra programación debe ser bastante reducida. Ya lo estáis viendo, hay gente que a veces no se pone el traje típico, por lo menos para que no pase calor. Porque, claro, estar ahí con ese traje típico todo el día, la verdad es que sería un calor sufocante. Estarían pasando. Esto es muy tradicional en este barrio de La Galga que la gente baje así en camiones que hay abajo. Bueno, comentarles muchísimas cosas. Ya hemos contabilizado por lo menos unas 300 personas las que se congregan hoy aquí en esta longuera, que es el lugar donde está partiendo la romería típica de este año. Nos están saliendo las imágenes un poquito movidas porque no estamos grabando con la cámara en la mano, sino simplemente a través de un trípode. Más gente que llega de todas partes, una romería que está bien acogida por todos. Y los chalecos reflectantes, esas personas que llevan esos chalecos así reflectantes, son los de la gente que va a usar esos distintivos para la comisión 2013. ¡Viva San Martín! Bueno, es una retransmisión en directo, lo sabéis. ¡Ay! ¡A ver cómo se atreven aquí a Celi Cor. ¿Cuánto de baño? A cámara. Cámara, cámara, por favor. Apáñate como pueda. Polibutín, vamos, vengan. Mira, ¿quiere un poco de polibutín? Salute. ¿Quieres un poco de polibutín? ¿Ven? ¿Quién quiere polibutín? Elisa. Explícame qué es esto. Polibutín, un jarabe para el estómago. ¿Eso qué es, mi amor? Esto es lo mejor de la casa. ¿No te lo dice? No. Tienes la vista. Bueno, aprovechad ahora que no estáis tocando. ¡Pasa, caray! Sí, me da una palpa. Ya, ya. Tienes que buscar. Es el que tenemos la cara. ¿Mexico dónde es, Anquil? Somos. Muchísimas. Es que hay un palo de la palpa. Chicos, vamos, chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, mis hijos! Fíjense, las patatas arrugadas y la carne en salsa que no puede faltar en una rompería. ¡Esto está bueno que es hoy, de diablo! ¡No, aléjalo! ¿Pero de aquí arriba? Sí. ¿A cuál? ¡No, que era alto, rubio! ¡Hola, Dani! ¿Qué bonita es? ¡No, hombre! ¡Qué fascista era bonito como yo! ¿Dónde está Armando con ustedes? ¡Coño! ¡Corte! ¡Está caqueando! ¡Vamos, señor, señor! ¡Tan bien! ¡Está fuerte! ¡Mondo! ¡Vale! Queremos ver este detalle, esta máquina de chorizo portátil. ¿Esto qué es portátil? ¿Ve? Es portátil la... Esa es la cocina, 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 la cocina. Generalurat. Cal bisa. ¡Guarda! Tú eres el encargado. Hola, hola. ¡Hey, hey, hey! O sea, flush out! ¡Esto te cae! ¡Material en cantidad! ¡Víjense qué detalle! ¿Por qué podemos perder? Me chupas a través de una pequeña bombona, ¿verdad? Sí, a la bombona igual que... Una bombona y gas. ¿De qué sólo reino si se podrá comer tan caliente eso es así. Entonces, las salchitas se comen frías y empinadas y acostadas, miren. Bueno, pues nada, que os vaya bien. Hola. 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 La noche cagué en tu puerta pensando que me querías. Ahora sé que no me quieres. Dame la mierda que es mía. Mierda. Hola. Hola. Una vieja en una cuadra. Cago un pedo y mato un burro. Luego decían que la vieja no tenía fuerza en el culo. Hola. ¿Y ustedes del barrio? Hola. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Toma! ¿La fiesta es aquí hoy? ¡Todo! Sí, hoy empieza la Semana Grande de San Bartón. Hoy, hoy, mañana. Chicos, te lo pongan ahí. Bueno, esto en cada romería se reparten más de 5 kilos de comida, por lo menos. 5, no. ¡5, no! ¿Eh? ¡2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gracias por ver el video.